Bueno, hoy día domingo, yo también como buena mamá, gozando también del día de la madre, festejando y vamos a ver ahora con los amigos de Sagitario, las madres sagitarianas porque hoy día solamente el horóscopo es para las mamás en la noche voy a poner, o en la tardecita voy a poner el horóscopo en general pero es exclusivo horóscopo de la madre sale aquí las copas, cinco de copas que indica reunión en casa, vivencias, amistades, sorpresas, invitaciones te veo como que vas a brindar, vas a tomar y vas a gozar de lo lindo lo que sí para las mamás que estén sobre todo en los diez últimos días del siglo Sagitario te va a costar trabajo quitar algún malentendido entre hermanos porque eso es lo que veo Sagitario, que tú has sido media, has sido rayada porque las sagitarianas son media rayadas y has cometido muchos errores vamos con los amigos de Capricornio, las madres Capricornianas, dos de bastos te veo mal de salud Capricorniana, no sé si es estrés, fastidios o acá entonces hay que tener cuidado porque mira, sales como una reina de espadas quiere decir como que un poco mal la gracia entonces tienes que cambiarme ese juego de cartas porque si no vas a valorar todo tu día en relación, mira el colgado para las Capricornianas ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? acuérdate que la vida es una sola y puede costar dejar o estar despreciando o malogrando las situaciones o el día pasado vamos con Acuario, madre Acuariana van a estar más pensando en problemas que los hijos están con esta, que esta no me gusta olvídate, así el hijo usted con la vecina del costado no te interesa dedícate hoy día a disfrutar porque la vida es una sola y tú ya te estás envejeciendo salen los oros algunas Capricornianas van a estar en pleno negocio atendiendo, sufriendo sacándole el jugo está bien, si así te nace celebrar tu día dale oro porque veo excelentes ganancias mamá Acuariana y por último, las loquitas de Pisces que les gusta bailar buena estrella pero se sienten así llegando un día domingo agotadas tranquila, necesito que saque fuerte elemento agua, elemento pureza y sobre todo eres una mano de intuición total mira, no me gusta mucho la salud, cuidado con ese lado en el lado amoroso estás echando todo a perder por tu carácter o tienes nuevamente una tortura en esa cabeza en relación a las copas quiere decir como que hoy día pasadas las cuatro, tú que estabas pasando un mal día se va a transformar en una bendición porque van a venir varias personas que te van a rescatar de esa oscuridad bendición mamá de Pisces